En pie de guerra voy conquistando Sigo adelante voy tomando mi heredad Aunque se oponga el mismo infierno Tengo victoria asegurada en mi Dios No es con la espada ni el ejército Es solo mi alabanza y su poder Caer el gigante y su jabalina Porque yo vengo, yo vengo, yo vengo Armada y protegida en el nombre de Jesús No es con la espada ni el ejército Es solo mi alabanza y su poder Caer el gigante y su jabalina Porque yo vengo, yo vengo, yo vengo Armada y protegida en el nombre de Jesús No te rindas, pelea por lo que es tuyo En pie de guerra voy conquistando Sigo adelante voy tomando mi heredad Aunque se oponga el mismo infierno Tengo victoria asegurada en mi Dios No es con la espada ni el ejército Es solo mi alabanza y su poder Caer el gigante y su jabalina Porque yo vengo, yo vengo, yo vengo Armada y protegida en el nombre de Jesús No es con la espada ni el ejército Es solo mi alabanza y su poder Caer el gigante y su jabalina Porque yo vengo, yo vengo, yo vengo Armada y protegida en el nombre de Jesús En pie de guerra Tomo mi herencia, mi casa, mis hijos Todos mis bienes, lo que Dios prometió Restituidos los años y días Que la lambosta y su oruga comió Tomo el botín, la riqueza y la honra Buena salud, lo que Cristo pagó Restituida la paz y los sueños Que el enemigo a estorbar intentó Porque soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y en pie de guerra estoy Porque soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y en pie de guerra estoy Tomo mi herencia, mi casa, mis hijos Todos mis bienes, lo que Dios prometió Restituidos los años y días Que la lambosta y su oruga comió Tomo el botín, la riqueza y la honra Buena salud, lo que Cristo pagó Restituida la paz y los sueños Que el enemigo a estorbar intentó Porque soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y en pie de guerra estoy Porque soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y en pie de guerra estoy Porque soy más que vencedor Soy más que vencedor Soy más que vencedor Y en pie de guerra estoy Y en pie de guerra estoy Yo venido Y en pie de guerra estoy Conquista mi Dios Y en pie de guerra Estoy Estoy